¡Hola! Bienvenida, bienvenido a Damas Bienestar Holístico, oráculo, lectura de Cartas de Ángeles de la semana del día lunes 12 de diciembre, día de la Virgen de Guadalupe al domingo 18 de diciembre del año 2022 ¿Cómo te encuentras? Espero que te encuentres muy bien Bueno, se me pasó la semana pasada comentar que el día 8 era el día de la Virgen Inmaculada Pero bueno, ya pasó, pero el día lunes es el día de la Virgen María como saben, pues en México, yo creo que en toda Latinoamérica se festeja este día un favor para quienes les encantan los juegos artificiales no echen cohetes, no lo hagan todos los animales, las mascotas se alteran muchísimo yo creo que hay otras maneras de celebrar a la Virgen se puede poner una veladora, se puede hacer cantos, rezos, etc. pero el estar, pues sí, con la pirotecnia a mí no se me hace muy buena idea, francamente pero bueno, aquí en mi pueblo, en mi cantón este, se da muchísimo con cualquier festejo de un santo de una, de lo que fuera hasta el día del albañil también este, siempre pirotecnia y bueno, gracias a Dios mis mascotas no se alteran pero conozco a mascotas de otras personas que sí y fuera de las mascotas pues están los pajaritos afuera las ardillas, este, qué sé yo todo lo, la fauna que coexiste en una ciudad, en un pueblo ¿no? bueno vamos a empezar con la lectura de las cartas y mientras estoy revolviendo las cartas este pues voy a estar haciendo algunos comentarios como ven, estas cartas las primeras dos son de Dore in Virtue y estas son mías vamos a ver qué es lo que nos quiere dejar saber la Virgen para esta semana voy a sacar dos cartas la primera va a ser la semanal como siempre para saber cuál es el mensaje general de esta lectura que nos quiere dejar saber la Virgen María y de ahí voy a hacer sacar una carta adicional para el día lunes siendo el día de la Virgen de Guadalupe el día 12 de diciembre y de ahí se me sigo con mis cartas lo que quería comentar un poquito ahorita con con el mundial de fútbol yo en realidad no soy nada futbolero pero cuando son competencias internacionales en las olimpiadas o sea ahorita el mundial de fútbol entonces si como que me clavo y bueno desgraciadamente México y Alemania los dos no pasaron Italia bueno ni siquiera llegó a calificar esta vez ni la vez anterior y está todo un poquito como de cabeza pero me quedé pensando qué es lo que pasa o por qué hay tanta afición al fútbol porque es realmente un fenómeno y pues también hay un documental muy bueno que se lo recomiendo de Netflix acerca de la corrupción en la FIFA que está súper interesante y luego pues ya ven el jueves este el príncipe siempre se me olvida su nombre Harry el príncipe Harry y Meghan sacaron su documental sobre su verdad de por qué pues abandonaron su cargo como este pues miembros de la realeza británica y se fueron a vivir a Estados Unidos todo esto me dejó pensando y llegué a la siguiente conclusión a lo que nos apasiona o nos o sea las emociones que llegamos a vivir empezando con el fútbol hoy por ejemplo fue el partido de Brasil y Croacia y pues estaban como muy aburridos y 0-0 íbamos a los primeros este ¿cómo se llama? al primer tiempo y al segundo tiempo y en el primer tiempo cuando faltaba un minuto bueno menos faltaban 10 segundos para que terminara el primer tiempo pácatelas ¿no? Brasil echa un gol bastante bueno con Neymar o Neyman o como se denomine su se diga su nombre y este pues ahí se ven las emociones y me llamó la atención porque bueno Brasil ya sabes festejando somos los campeones viendo los fans demostrando la copa del mundo toda la seguridad toda la fuerza la alegría y me pasaban las cámaras a los aficionados de Croacia y bueno derrotados con lágrimas este apenados o sea todo lo contrario ¿no? los dos aspectos ya ni puedo hablar los dos ámbitos ¿no? este contrarios justamente y de ahí bueno pasó de que en el segundo tiempo Croacia mete un gol y quedan nuevamente empatados y bueno al fin y al cabo se van a penales y estos igual estuvieron cardíacos que uno falla que el otro la mete que no sé qué y termina ganando Croacia pero en este no sé qué fue un túmulo de emociones de somos los campeones estamos derrotados de cualquiera de las dos partes al fin y al cabo terminó perdiendo Brasil lo cual fue la gran sorpresa y pasó a cuartos de final o que eso no ya bueno no sé la siguiente fase pasó Croacia ¿no? y algo similar bueno con el partido de Argentina y Holanda que fueron pues también el día de hoy y mañana hay otros dos partidos a lo que quiero llegar es se me hizo muy similar a la vida este partido de fútbol y como tan rápido cambiamos de emociones o sea parecía como no sé si has observado los bebés los bebés cambian de humor pero en menos de un segundo pueden estar llorando como si les estuvieras picando los pies con un cuchillo y después se distraen con algo y empiezan a reírse y a carcajearse y bueno este todo está escurriendo la lágrima y la cara roja y el bebé con la mayor risa y sonrisa del mundo y similar el aficionado entonces a lo que quiero llegar es si somos capaces de una manera muy inconsciente de cambiar de humor tan rápidamente ¿por qué no lograrlo de una manera consciente? yo estoy convencido que la vida tiene que ver con cómo la apreciamos cómo la vivimos cómo la valoramos y es lo que recibimos de regreso del universo y justamente este poder de manifestación de creación es uno de los regalos que recibimos de la creación entonces aprende a cambiar tu estado de ánimo y como decía nos podemos ayudar a través de la música de la meditación de diferentes herramientas para cambiar nuestro estado anímico yo lo noto conmigo mismo de repente pues puede ser que por una situación externa o interna lo que fuera pácatela se me baja a lo largo la energía ¿no? pero lo bueno es que me cacho relativamente rápido y veo si vale la pena realmente el estar con esa energía baja con esa tristeza depresión enojo disgusto lo que fuera o veo no pues no vale la pena ni siquiera lo voy a contemplar y me salgo de esa situación y me salgo de esa situación de una manera ya consciente este claro que en mi caso pues ya tiene que ver que tengo un poquito más de práctica perdón y se me hace muy fácil el cambiar de ese estado de ánimo pero es importante estar en ese nivel alto de energía alta por varias razones una cuando estamos navegando en esta energía tan elevada que te doy otro ejemplo es como cuando estamos enamorados ¿no? todo es color de rosa todo es maravilloso andamos contentos cantando bailando no podemos esperar para ver a la otra persona de la cual estamos enamorados etcétera ¿no? es una hasta el tiempo se nos hace muy muy corto cuando estamos con esa persona y eternamente largo cuando no estamos con esa persona todo va cambiando y todo es una cuestión de perspectiva y tiene que ver con nuestras emociones entonces si quieres vivir una vida agradable este en paz en alegría en abundancia en bienestar este pues es solamente vibrando en alto no podemos hacerlo vibrando en bajo ¿no? eh hay a veces milagros que el universo nos ayuda estando tal vez estando en una vibración tan baja que nos regalan algo positivo para levantarnos el ánimo ¿no? porque dice bueno este solito no le va a dar entonces bueno voy a apoyarlo un poquito voy a apoyarlo un poquito y le voy a regalar este milagro ¿no? pero normalmente este pues es nuestra tarea es nuestra cuestión es nuestra vida ¿no? por eso es nuestra tarea y es una tarea individual de cada uno y cuando daba sesiones de reiki antes de la pandemia muchos me decían ay pues ay hazle tú arréglale como si fuera una pastilla ¿no? y pues tenía que darle a entender al paciente que pues sí te puedo apoyar te puedo ayudar te puedo dar reiki pero el trabajo está en ti esta situación que estás viviendo la colocacionaste de alguna manera consciente o inconscientemente y para que se desatore y para para evitar que vuelva a suceder pues hay que ver cuál es la causa de esta situación cuál es la enseñanza de esta situación cuál es el objetivo de que estés viviendo lo que estás viviendo y evitar caer en eso nuevamente a conciencia de que pues aprendiste el mensaje y entendiste por dónde va el asunto ¿no? entonces todo esto se me ocurrió viendo el fútbol y pues igual el documental de Meghan y Harry y creo que se puede hacer con cualquier comparación que uno esté viendo la otra a a mí y a muchas personas nos encanta ver películas o situaciones que nos hacen sentir estas emociones doy un ejemplo el ¿qué será? ¿qué será? Britain Got Talent o America Got Talent a mí es de los shows que más me gustan hay pues La Voz en México por ejemplo que es este pues un refrito de estas series pero ahí igual vivimos la emoción ¿no? de que ok esta persona va a cantar que también va a cantar y puede ser que cante también que se te ponga chinita la piel te emocione te trastorne te haga llorar y te transmita toda esa emoción a través del canto y a través de la letra ¿no? o que te sorprenda un mago ¿no? y te quedes maravillado ¿cómo hizo esto? o sea si existe la magia ¿no? y no es un ilusionista si no esto no tiene explicación alguna no tiene lógica no hay manera de explicártelo cómo solucionó esto este mago ¿no? entonces todas estas emociones de sorpresa de alegría de etc es que somos seres emotivos y por eso nos gusta ver las películas porque somos empáticos nos metemos en el personaje vivimos lo que está viviendo ese personaje a través de una pantalla entonces muchas veces me pregunto ¿por qué si somos tan capaces de ser tan empáticos de estar con la caja de Kleenex llorando porque se está muriendo el otro personaje y ya se están despidiendo y ya no se van a ver y fueron la pareja idónea y bla 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 ¿no? este ¿por qué no somos capaces de ser empáticos en la vida misma? y dos o sea evidentemente lo somos la semana pasada di el ejercicio mental del limón si se acuerdan y donde podemos visualizar el limón y se te hace agua la boca etc bueno pues es es un sistema muy parecido entonces si yo a través de una pantalla de cine de televisión puedo emocionarme tanto sea fútbol sea una película sea lo que fuera ¿por qué no lo puedo hacer en la vida real? y esto es el cuestionamiento que te dejo ¿qué tan empático qué tan amable qué tan bueno qué tan buena eres hacia tu entorno? ¿qué estás contribuyendo en tu vida para hacer de este mundo un mundo mejor? yo creo que ya es tiempo de que realmente cada uno de nosotros se revalore revalore su vida y se cuestione cómo está contribuyendo para hacer de este mundo un mundo mejor no sólo el tuyo propio que claro por ahí se empieza pero hacia los demás porque vinimos todos a contribuir a este mundo a dejar huella de alguna manera algunos deciden dejar una huella negativa como un ejemplo de qué no hacer pero eso tiene que ver con los acuerdos antes hechos de nacer y otros la gran mayoría venimos a dar un ejemplo positivo de qué sí hacer y cómo hacerlo cómo solucionarlo y pensando justamente en el príncipe Harry me encantó que tomara esa decisión digo también tiene que ver que pues el muchacho tiene su vida solucionada económicamente y desde ahí pues con mucha facilidad puedes decidir salirte de tu zona de confort aún así creo que es difícil o le fue muy difícil porque fue hasta cierto grado traicionar entre comillas a la familia real el darles a entender que no deja de ser el nieto de bueno ya la este difunta reina pero bueno cuando lo hizo todavía estaba con vida y y y pues confrontar a esa institución que lleva más de mil años entonces yo creo que sí la sudó pero la pensó muy bien y digo de lo que llegué a ver del documental que no lo terminé de ver él está diciendo yo actúe de acuerdo a lo que yo soy y de acuerdo a mi corazón no a mi mente sino a mi corazón y eso es lo que yo me llevo hasta ahorita como mensaje principal ¿no? me dejé guiar por mi intuición por mi corazón lo que me dictaba mi corazón y pues hay una persona que es muy parecida a mi mamá la princesa Diana etcétera entonces piensa realmente en qué estás contribuyendo hasta me quedé pasmado de ver las edades de los dos tanto Meghan y Harry por su cuenta decidieron irse a África y ayudar activamente a las personas que dices wow ok con el príncipe Harry dices ok pues lo paga de los impuestos ¿no? pero Meghan será una actriz y no es una actriz como Meryl Streep o Diane Keaton o alguien así súper conocida salió en una serie de televisión y ya y aún así por su cuenta decidió antes de conocer al príncipe Harry pues me voy a África porque yo creo en esta asociación que va a ayudar a los niños indígenas o qué sé yo africanos este yo ni me acuerdo cuál estaba pero qué sé yo hay tantas este sea por VIH malaria o por agua o por hambruna o por lo que fuera ¿no? y les voy a ayudar y me voy a pasar ahí tres semanas ayudando y recolectando dinero y yo físicamente ayudando y haciendo qué sé yo los pozos etcétera y la verdad siento que se necesita muchos cojones para decidir yo quiero hacer esto es como la gente que decide estando soltera como fue en el caso de Ricky Martin que decidió soltero adoptar dos niños así no me importa yo quiero ser papá quiero vivir la experiencia tengo los fondos necesarios y voy a ser papá y voy a apoyar a dos niños en este mundo para que tengan una mejor vida ¿no? y bueno lo logró ya luego pues conoció a su pareja y pues ahora ya conforman un poquito más una familia si a mí me preguntas yo en lo personal pensaría pues prefiero tener a la pareja estable para brindarle mayor estabilidad a los niños pero me asombró el igual Ricky Martin dijo no no me importa yo soy una persona lo suficientemente estable en todos los sentidos emocional y económicamente para brindarles y proteger a estos dos niños y darles la mejor calidad de vida posible igual Angelina Jolie y hay muchos ejemplos entonces yo creo que es realmente muy fuerte muy convincente para mí la gente que tiene esa intuición y sigue esa voz interna dice yo quiero hacer esto no me importa lo que tenga que hacer pero yo voy a hacer esto ¿no? entonces yo creo que debemos de vivir tan apasionadamente como los aficionados del fútbol así tenemos que vivir la vida yo muchas veces trato de alentar a la gente que está a mi alrededor ahorita se me ocurre un caso de una amiga que ya se está convirtiendo un poquito más en conocida porque noto que sus emociones hacia mí no son tan reales es como más hablado que real entonces bueno yo me estoy alejando un poquito porque pues veo que no no estoy recibiendo lo que debería de recibir pero eso no es el tema el tema al que quería llegar es que esta persona está desde hace cinco años con su divorcio y el divorcio y ay no sale adelante y esto y lo otro y siempre hay una excusa siempre hay un algo por lo que no sale adelante el divorcio y ya estoy harta ya me quiero divorciar y ya no soporto y cuando se le da a uno la solución entonces no por esto no por lo otro entonces a mí la conclusión es de que esta persona realmente no se quiere divorciar le encanta estar en esa situación de yo la víctima como sufro porque todavía no se concluye mi divorcio ni empezamos el divorcio y ya y tengo otra conocida que venía a las meditaciones que esa se divorció bueno en tres meses y estas dos personas se conocen aparte le dije ve ahí tienes el ejemplo si se quiere se puede no punto la cuestión es nada más hacerlo pero hay mucha gente que va a sonar feo y no lo quiero decir tan fuerte pero vive en la mediocridad por decir algo no que diga que esta persona es mediocre pero en esa zona de confort y se da satisfecha por eso y encuentra cualquier excusa para no tomar acción y así somos los seres humanos en general digo yo también antes así eran muchos aspectos y siempre encontraba una excusa por cual no y la vida funciona al revés es mucho más fácil encontrar una excusa porque si y es ahí cuando te apoya el universo bueno yo quería decir todo esto porque realmente siento que esa es la lección ya va siendo tiempo de que cambiemos este mundo en el cual no estoy seguro de las cifras pero creo que la unión europea Europa tiene 600 millones de habitantes si no estoy equivocado y hace poquito escuché que la cifra de migrantes mundial es de 400 millones de personas o sea más de la mitad de la población de Europa hay de seres humanos individuales de mamás hermanos niños que están huyendo de su país para buscar una posibilidad de vida mejor o sea imagínate que cantidad de gente es digo ya somos 8 billones de habitantes en este mundo pero yo cuando escuché la cantidad porque yo pensaba antes que eran como 80 millones que ya es mucho pero 400 millones o sea es 3 veces la población de todo el país de México es una cantidad es 8 veces la cantidad de Costa Rica ¿no? este no más 80 veces perdón 80 veces la cantidad de Costa Rica entonces bueno la cuestión es de que son demasiadas personas las que están muy mal en este mundo y por circunstancias ajenas a ellos no porque se hayan escogido vivir en guerra como Ucrania por ejemplo yo no puedo entender y estoy totalmente en contra de que el mundo vea como hay una guerra en Europa es algo que me deja perplejo estoy totalmente desilusionado de toda la Unión Europea de Estados Unidos de todos los países que pudieran hacer algo realmente y no lo hacen y hay una doble moral y una hipocresía gigantesca de parte de estos países que porque la economía y que porque esto y que el otro y los valores están tan al revés donde lo que importa es el ser humano y así fue con la pandemia y así va a seguir siendo con muchas cosas los laboratorios internacionales grandes 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 que se dedicaban hace cuatro años o hace cinco años a tener una parte del laboratorio una pequeña parte creo que era el 5% de la actividad de estas grandes farmacéuticas para la investigación para nuevas bacterias nuevos virus etcétera pero como eso no trae dinero para los grandes accionistas quitaron esa parte esto significa que ahora hay desde hace más de un año una cepa de gonorrea que es una bacteria de Inglaterra que es una super bacteria y ningún antibiótico ningún medicamento ningún tratamiento está dando resultado que si no se hubiera quitado esta parte de investigación pues se tendría probablemente algo para combatir esta super bacteria y pues algo parecido es con lo del COVID si se metiera más dinero en vez de militarización a situaciones de salud pues tendríamos primeramente todo el mundo tendría acceso al sistema salud que ahí vuelvo una vuelta con Costa Rica que ahí todo el mundo cuenta con el sistema salud que es un extraordinario ejemplo no cuentan con militares no tienen militares es el único país no militarizado pero prefirieron meter su dinero en el sistema salud entonces ¿por qué no seguir esos ejemplos? ¿por qué no cambiar hacia lo positivo? y así es con muchas cosas en la vida sea la industria automotriz también por ejemplo que yo digo no es posible esto ya lo hubiéramos podido cambiar hubiéramos podido ser más ecológicos más económicos con menos desgaste energético bla 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 todas cosas necesarias para las siguientes y futuras generaciones y no 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 me conviene mejor esto igual con la medicina es prefiero vender una quimioterapia que es sumamente cara por cierto estaba leyendo que la más cara es contra un tipo de leucemia y una sola dosis para un solo paciente cuesta 3.5 millones de dólares es la medicina más cara del mundo digo casualmente lo leí hoy en el periódico pero bueno este hay quimioterapias que son muy caras y pues que no una yo no creo mucho en el tratamiento de la quimioterapia es tan destructivo que destruye también las células sanas y las secuelas de la quimio es mayor a el bien que hacen y ahí no entiendo porque el enfoque es justamente lo de las emociones ya llevo más de 22 minutos hablando y todavía ni empiezo con la lectura pero bueno para los que decían que ya no hablo y que estoy muy corto con mis videos ahora están más largos a lo que iba con la medicina es yo no entiendo en vez de tener el enfoque hacia lo negativo porque no lo tienen hacia lo positivo decir ok ya lo hemos practicado no sé 50 años con la quimio vemos que pues no tiene un resultado tan positivo porque no mejor ayudo al sistema inmune del ser humano lo respaldo para que la respuesta inmune sea tan fuerte que el ser humano mismo derrote al cáncer y de una manera más natural y menos invasiva llegue a sanar el ser humano digo se puede hay una sustancia que es muy fácil de elaborar que hizo Cuba que se llama factor de transferencia que le regaló la patente a México en los años ochentas yo creo y lo hace el Politécnico Nacional una universidad aquí en México este factor de transferencia son los glóbulos blancos que se sacan a través de una centrífuga y bueno para hacer el cuento corto es como un reboot de una computadora al sistema inmunológico reconstruye todo el sistema inmunológico y se le da justamente a los pacientes que tienen VIH que han pasado con un tratamiento de cáncer donde el sistema inmune es muy bajo entonces para restablecerlo se les da esto ¿por qué no hacerlo desde un principio? apoyar al sistema inmune y es cuestión de pues estudiarlo digo yo de lo que entiendo la alergia por ejemplo es una respuesta exagerada del sistema inmune o sea no es que puedas decir ah pues ahorita le voy a dar no sé cuantos factores de transferencia a esta persona porque lo que puedes causar es exactamente lo contrario de que la respuesta sea tan fuerte que te vuelvas alérgico a algo o también hay enfermedades del sistema inmune que autoatacan al propio cuerpo ¿no? entonces digo si sé que es de equilibrio si sé que no es tan fácil pero se puede digo no se ha investigado lo suficiente entonces debería ser posible enfocarnos nuevamente voy con el enfoque ¿no? en lo positivo que en lo negativo bueno creo que ya di muchos ejemplos creo que ya quedó muy claro y ahora sí ya vamos con la lectura ¿ok? empecemos la Virgen María nos quiere dejar saber para esta semana lo siguiente Mercy Gracia el Arcángel Gabriel nuevamente la Cladiola y dice I'm kind and thoughtful toward myself and others yo soy amable y considerado hacia mí misma hacia mí mismo y hacia los demás creo que esta carta es la que más ha salido en este año pero con mucha necesidad la verdad por eso siempre pongo en los videos en el texto sea amable ¿no? porque hace falta esta amabilidad hay demasiada negatividad demasiada violencia hay una violencia lingüística también y hoy ando muy parlanchín con una salí con unas amistades a cenar y justamente este era un tema que yo estaba defendiendo de que una de las conocidas empezó a hablar y empezó a hablar es como muy del norte de México que digan güey ¿no? sí güey no güey la verdad para mí para una mujer y más de esa edad se me hace algo penoso que esté hablando de esa manera pero bueno según ella es algo muy padre que está haciendo algo muy chévere como dicen en Venezuela y yo le decía es que hay una cierta agresividad dentro de la manera de cómo hablas y te estás expresando y no lo nota y para mí esa agresividad o aunque sea una violencia verbal es como una protección de si yo hablo así entonces la gente no se va a atrever a acercarse a mí porque yo me siento lo suficientemente vulnerable y tengo miedo a que me llegue a pasar algo que me digan algo que me llegue a lastimar entonces inconscientemente prefiero vociferar y soltar la primera bofetada inconsciente antes de que me llegue a pasar algo esa es la explicación que yo le veo pero no para mí no es explicación suficiente digo lo puedo entender pero por qué no ser amable por qué no hablar de una manera bonita positiva porque desde ahí se genera esa violencia ya y yo estoy en contra de cualquier tipo de violencia y hay una violencia lingüística al hablar es desde las palabras que escojo el tono que escojo etc entonces bueno nada más quiero remarcar esto porque justamente la carta lo está diciendo gracia no me hace ninguna gracia así que en todo el sentido de la palabra de que esta persona se expresa de esa manera prefiero escuchar a una persona que hable de una manera amable calmada apasionada tal vez que escoja unas palabras certeras en adjetivos en español ese creo que el lenguaje que mayor cantidad de adjetivos tiene y por lo mismo puede escribir perfectamente bien una situación o lo que fuera y prefiero hablar con una persona así que una que esté no wey si wey hay que no o sea no me aporta mucho la verdad pero bueno cada quien pero si soy de la idea que desde la cosa más pequeña que podemos cambiar una de ellas es como expresarnos y la expresión tiene que ver con como pensamos obviamente entonces el cambiar un pensamiento es lo que decía esta Luis G se puede cambiar y si cambias el pensamiento cambias la emoción y si cambias la emoción cambias la manifestación y si cambia la manifestación cambia tu vida y si cambia tu vida cambia el mundo así de sencillo ese es el proceso pues muy bien ahora vamos a ver para el día lunes 12 de diciembre que nos dice la Virgen de Guadalupe y nos dice sobriety objetividad es lo que se me ocurre ¿no? para traducir nos pide ser objetivos ser observadores objetivos no involucrarnos emocionalmente y dice mi mente clara se enfoca y concentra con facilidad ¿ok? sobriedad es la palabra sobriedad muy bien entonces para el día lunes y martes la carta dice liberación eso me encanta arcángel asrael ayúdame a liberarme de dudas miedos ira culpas dolores y limitaciones no necesito el permiso ni de la aprobación de nadie ni de mí misma ni de mí mismo yo soy libre ok liberar voy a seguir miércoles y jueves consuelo ah caray otra vez a asrael creo que la anterior fue asrael también si miren dos veces a asrael a seguiditos hace mucho que no me pasa arcángel asrael ayúdame a encontrar el alivio y consuelo en esta situación respeto la voluntad divina encuentro la paz y la tranquilidad amén ahora quiero hacer aquí hincapié yo lo que siento la vibración de estas cartas es suelta libera entrega renuncia hasta cierto grado y date entregate al universo a la sabiduría del universo a los ángeles a la virgen a dios como lo quieras denominar y a través de esto de solito se va a dar lo que necesitas que se dé no llegues a forzar una situación yo creo que por ahí va igual sobriedad es tranquilo no pasa nada puede ser que igual haya habido una expectativa de que iba a pasar algo muy increíble yo estoy esperando que para este domingo pase algo muy increíble y según estas cartas parece ser que no se va a dar entonces me está diciendo tranquilo tú intentaste hiciste lo mejor que pudiste tal vez no era el momento adecuado o el medio adecuado o la gente adecuada pero si se va a dar hay otros caminos hay más caminos que recordar no solo este yo creo que por ahí va más o menos esto vamos a ver viernes sábado y domingo dice belleza ok y dice arcángel Jofiel reconoce la belleza tu belleza la belleza de la naturaleza de una pintura de la música de la vida misma la belleza es una expresión de Dios como lo eres tú a mí esto lo que me indica con esta carta es como regresar a lo básico a disfrutar de la vida a no complicarte la existencia no caer en la negatividad porque tal vez esta situación en mi caso del domingo tal vez no se vaya a dar como yo espero o deseo que se dé entonces es esto regresar a lo básico a esta belleza de la vida misma ¿no? a disfrutar de la vida a disfrutar de lo que tú disfrutas en mi caso pues sería de la pintura ¿no? creo que por ahí va un poquito el asunto entonces vamos a ver yo lo que también quería comentar no puedes hacer más que intentarlo el no ya lo tienes si no haces nada pues ya es un no rotundo ¿no? entonces no puedes hacer más que intentarlo y si no funciona no significa que hayas fracasado al contrario qué padre que lo intentaste y como lo acabo de decir tal vez no se fue el momento tal vez no fue en el lugar adecuado o las personas adecuadas pero siempre hay muchas opciones en la vida y eso quiero que te quede muy claro el universo no es unilateral no es de yo porque falle esta vez ya siempre voy a fallar o nunca se va a dar y empezamos con la negatividad ¿no? entonces justamente lo que nos están pidiendo es comportarnos de una manera con mucha sobriedad objetividad y observar dar gracias tal vez todavía no con la gracia dar gracias por la oportunidad y si el resultado no se dio como uno pensó no importa yo ya liberé esta energía yo ya hice mi pedido al universo ¿no? y voy a dejar el cómo y el cuándo a los ángeles y de solito se va a dar ¿cuándo? no sabemos pero de que se va a dar se va a dar ¿no? entonces bueno yo es lo que visualizo bueno por último muchas felicidades y bendiciones a quienes celebran algo cumplen años la carta dice amistad miren qué bonito yo creo que esta es una de las capas importantes que de repente se nos olvidan cuán importantes son las amistades ¿no? y yo lo he visto ahorita que pues ya son casi tres meses todavía ¿no? pero son casi tres meses de que fallece mi papá y veo la respuesta de las amistades de mis papás y de muchos yo me siento muy decepcionado hay amistades de más de 60 años y la reacción fue así como ¡ah! y también post-mortem o sea de que pues te ha hablado por teléfono te ha invitado a salir te ha preguntado ¿cómo estás? amistades de que conocieron mis papás antes de que yo naciera que yo dije bueno o sea si pasa algo pues están estas personas que son muy buenos amigos de mis papás y son amistades incondicionales y ahorita estoy viendo que pues ¡no! y bueno son amistades de mis padres ellos pues ahora sí que estarán cosechando ahorita a lo que este sembraron ¿no? este tal vez resulta que pues no son tan incondicionales y ni tan buenas amistades y otras de las cuales yo nunca me imaginé que fueran a reaccionar de buena manera si lo hicieron entonces bueno tal vez mis papás no tienen un buen sentido de elegir a las personas adecuadas este o de reconocerlo ¿no? y bueno eso ya es tema de ellos eso no es mi tema ¿no? pero yo noto en mi propia vida también lo he comentado ha habido dos amistades mías que se alejaron hace ya dos años más o menos y pues ya no se va a reanudar esa amistad sirvieron su propósito y pues han llegado personas nuevas y eso es lo que quiero que quede como claro el universo te envía la energía o las personas adecuadas de acuerdo a lo que estás viviendo en el momento y todos nada más somos testigos de la vida del otro nos estamos acompañando nos estamos ayudando apoyando hay amistades conmigo que estas dos por ejemplo yo quería mucho a estas dos personas pero pues decidieron alejarse y no puedes hacer nada ¿no? es como una relación de pareja no puedes forzar a nadie a estar dentro de esa relación este y tengo ahí una amiga de muchos años que bueno ahorita es la persona que más quiero y más aprecio y siempre lo he hecho pero ahorita con mayor razón todavía y yo siento que es como mi alma gemela ¿no? y hemos pasado épocas qué sé yo tres años o cinco años sin tener gran contacto o casi nulo el contacto pero cada vez que nos hemos reencontrado visto es como si no hubiéramos dejado de vernos ¿no? y de hecho hemos vivido cosas muy similares por eso considero que es mi alma gemela porque yo le sirvo de espejo y ella ni al igual y me sirve como ejemplo de vida y yo al igual a ella etcétera entonces esto de revalorar las amistades creo que es muy importante yo prefiero tener estas tres amistades si es que son tres tengo que hacer cuentas realmente intensas buenas a tener muchos amigos que a la mera hora pues no resultan ser tan amigos ¿no? resultan ser más conocidos y este y es lo que pienso muchas veces cuando hay una celebridad ¿no? como este príncipe Harry ahorita esta Megan o quien fuera digo Lady Di por ejemplo sufría un aislamiento extraordinario y yo ahí muchas veces me cuestioné ¿qué pasó con las amistades que tenía desde el departamento que compartió antes de conocer al príncipe? este pues debería de haber amistades desde mucho tiempo atrás o su hermano por ejemplo se supone que se va muy bien ¿qué habrá pasado que se alejaron? porque digo esto nunca lo he escuchado y y si había un cariño de por medio enorme entre los dos pero por algo se separaron una cierta temporada ¿no? luego se llegó con Fergie luego se dejó de llevar con Fergie este porque había como cierta complicidad ¿no? de que somos las de afuera que estamos entrando ahorita aquí a la casa real y ese aislamiento pues lo puedo entender pero se me hace muy difícil el no tener a una persona por lo menos que puedas decir a esta le confío ciegamente ¿no? y bueno por algo se dan las cosas ¿no? digo para ella fue un aprendizaje y y bueno ya dejo el tema porque la verdad si me apasiona mucho el tema de la princesa Diana y yo estoy convencido que la mandaron matar así tal cual de hecho hay un documental en Youtube que también te recomiendo este bueno hay varios pero uno de ellos que se me hizo muy acertado con toda la teoría porque fue muy claro que borraron demasiadas líneas de investigación acerca de su muerte y pues limpiaron el túnel cuatro horas después del accidente lo cual en un accidente normal no se llega a hacer punto ¿no? para ver las causas que es lo que originó el accidente pero bueno este no parte ahora sí que hablé muchísimo para los que se estaban quejando que no hablo pues ahora ya ahí tienes tú hora de entretenimiento yo creo bueno espero para los otros que no les gusta tanto pues que no los haya sobresaturado pero justamente ahora que es poco antes de Navidad poco antes del renacer de nosotros mismos de nuestro Cristo interno el revalorarnos todo esto y como decía al principio la pregunta es ¿qué estás contribuyendo al mundo? ¿qué estás haciendo para que este mundo sea un mundo mejor? y por último doy un ejemplo más cuando fueron los dos temblores muy fuertes aquí en México en diferentes décadas ya me acuerdo cuántos años de separación hubo creo que treinta en ambas en ambos temblores los mexicanos reaccionaron con una solidaridad y un cariño al prójimo extraordinario desde hacer tortas y llevarlas a las personas que estaban quitando los escombros llevarles agua algunas personas que se quedaron sin hogar se les abrieron los hogares de otras personas tenían cabida ahí comida y donde dormir etc yo no entiendo si tenemos esa capacidad de solidaridad de amor de cariño de compañerismo por qué no vivirlo en la vida diaria porque tiene que llegar una tragedia para unirnos y es tiempo realmente que nos cuestionemos como seres humanos esto es tiempo de que también pensemos en las generaciones que vienen o sea el agua se va a acabar o se está acabando estaba leyendo la producción de alimentos sea desde granos hasta cerdos vacas leche etc se ha industrializado tanto que cada quinto campesino en Francia se suicida porque no puede subsistir con su pequeña este granja ante la mega industrialización que hay y está mal hecho el concepto este y otra vez regresamos a cuál es el fondo de todo esto pues el dinero en vez de decir espérate tenemos que reestructurar esto y apoyar a todos los granjeros y justo en este documental hablaban de que si no hubieran existido estos granjeros y campesinos chiquitos cuando estuvo la pandemia mucha gente hubiera fallecido de hambre pero gracias a que existieron pudieron surtir a su propio pueblo a su propia ciudad etc todas las cadenas que hubo de exportación importación pues se pararon hasta cierto grado entonces pudieron surtir a la gente a su alrededor y eso les ayudó a subsistir y ahora se está viendo la importancia de este granjero que tienes ni siquiera un acre o una hectárea de tamaño pero está contribuyendo entonces yo creo que es toda la humanidad tenemos que repensarnos y no que esté en contra de la globalización al contrario estoy a favor de pero se puede hacer todo de una manera más inteligente entonces si ahorita estás pensando bueno eso está en manos de los políticos y tú qué quieres que yo haga pues pon esto todo esto en tu mundo ¿no? cómo puedes contribuir para ayudarle a tu mamá a tu papá a tus hermanos a tus hijos a tu vecino a la maestra al que te pone gasolina en el automóvil al que te ayuda qué sé yo con a lavar algo o el qué hacer del hogar cómo contribuyo cómo contribuyo cómo ayudo de qué manera qué puedo hacer cómo puedo mejorar este mundo ¿no? entonces se puede desde cosas muy sencillas regalándole un buen humor a la gente una sonrisa pero creo que ya es importante ir más allá de de realmente tomar acción y decir yo me voy a involucrar en esto mejorar esto mejorarle la vida a esta persona empieza con una ya después puedes seguir con más ¿no? y si no sabes quién pues hay millones de anuncios en la televisión en internet de adopte a un niño en África adopte a no sé qué y guíate por tu intuición que tú creas que esa organización realmente está haciendo lo que te dice que está haciendo y que el dinero va a llegar a los bolsillos adecuados ¿no? mucha gente dice yo no lo hago porque yo no creo creo que se roban el dinero etcétera pues se puede investigar ¿no? y hay muchas que están avaladas a través de UNICEF este de que no hay corrupción y de que realmente están ayudando y haciendo un impacto dentro de la sociedad es cuestión de informarse nada más ¿no? es es creo lo importante también el saber qué fuente de información tengo y de dónde proviene ¿no? esta información que mucha gente tiene una información muy distorsionada y se inventa su propio cuenta y luego se hace su propia telenovela y se da su propia respuesta a una situación económica o política y eso también está mal porque no nos vuelve objetivos ¿no? la objetividad es importante en la vida muy bien te mando un abrazo de luz donde quiera que te encuentres ahora sí que creo que es el video más largo que he hecho en toda mi carrera holística este te mando un abrazo de luz donde quiera que te encuentres espero que te encuentres muy bien y si no cambia cambia tu amor cámbialo con la música cámbialo con la meditación con la yoga hazla a la naturaleza siente la tierra en tus pies en tus manos recuerda algo bello de infancia reconectate contigo misma contigo misma quiérete amate disfruta la vida sea amable hasta la próxima ocasión con mucho amor namaste chau ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!